hola a todos y bienvenidos al canal hoy vamos a preparar una ensalada de judías verdes muy fácil como todas las ensaladas pero muy nutritivas y muy completas vamos a utilizar para hacerla 300 gramos de judías verdes yo las voy a utilizar congeladas si las tienes frescas pues mejor aquí tengo un par de latitas de estas pequeñitas de atún en conserva un aceite un par de huevos una cebolla fresca sal aceite de oliva y vinagre y con estos poquitos ingredientes verán qué plato tan rico vamos a preparar la lista de ingredientes y cantidades vamos a ponerla al final del vídeo y también aquí abajo en la cajita de información y ya estoy lista vamos a empezar a preparar esta ensalada de judías verdes quédate a ver este vídeo porque te va a gustar ponemos a calentar una ollita con un poquito de agua y un puñadito así de sal vamos a llevarlo a ebullición y ahora que vemos que ha arrancado a hervir vamos a poner las judías verdes y también vamos a poner los huevos yo los he puesto así en papel film envuelto es costumbre que tengo vale pero si quieres ponerle suelto y pues lo enjuagáis y ahora cuando vuelva a partir el hervor vamos a dejarla cocer durante unos diez minutos aproximadamente ahora cortamos la cebollita larga o cebolla fresca aquí en cádiz la llamo cebolla larga y bueno le podemos dar el corte que más nos guste hay quien la corta a mitad yo la voy a cortar en circulitos que me gusta mucho así ahora lo voy a sacar del agua caliente las voy a poner en una fuentecita y las voy a dejar que se enfríen los huevos también los he sacado ya y están aquí está muy caliente los voy a dejar que se sienten un poquito para poder pelar la llevamos a un escurridor para que suelten bien el agüita aunque ya han escurrido mucho pero bueno hay que dejarla lo más secita posible y ahora la llevamos a la ventana para que se enfríen completamente y bien pues ya tengo aquí las judías casi frías prácticamente están frías y bueno vamos a pelar los huevos, tenemos uno, y aquí tenemos uno y aquí tenemos uno, vamos a poner la fuente donde vamos a servirlo y ahora vamos a poner la judía en el fondo y ahora le vamos a picarle los huevos, lo menos uno le vamos a hacer así y se lo vamos a picar por ahí vamos a repartirle la cebolla vamos a repartirle la cebolla por último le vamos a poner unos taquitos de atún por encima repartidito podéis poner la cantidad que queráis vale, yo he puesto aquí dos latas pero bueno, que con una también si no queréis demasiada proteína ya bastante lleno a la luvia que lleva mucha proteína vegetal y el otro huevito que se lo podemos poner aquí en las esquinitas y ya tenemos lista la ensalada ahora le vamos a dar un crepasito de sal un chorrito de vinagre que yo utilizo de manzana, podría utilizar vinagre de vino y un chorrito de aceite de vino y miren que ensalada ha quedado tan rica, tan fácil, nutritiva, sana, así que bueno, os recomiendo que la hagáis porque bueno, está riquísima espero que os haya gustado este vídeo, si es así, le dan un like, dedito para arriba, si suscriben al canal si aún no lo han hecho, le dan aquí abajo a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles y yo me voy a despedir, pero antes recuerden compartirlo con vuestros amigos, porque seguramente que a ellos les va a gustar así que hasta la siguiente receta, chaitos ¡Gracias!